Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, primera quincena de enero, en este caso te tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores de la baraja de Marsella para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos la lectura con baraja Rider White y sacamos un consejo del tarot o yo sé. Te recomiendo Aries que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Aries, este vídeo también aplica a vos. Bien, ¿qué siente? Rueda de la fortuna. ¿Qué piensa el diablo? ¿Qué hará al respecto? La templada. Como siempre digo, Aries, esto es una lectura general, conectá con el mensaje que tiene el tarot para vos, para tu vida, con lo que se adecua a lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana. Bien, ¿qué siente? Bien, ¿qué siente? Bien, ¿qué piensa? Bien, ¿qué piensa? Bien, ¿qué siente? Bien, ¿qué siente? Muy bien, Aries. Las estoy acomodando para que se vean bien. Ahí está. Vamos a sacar ahora una yosén. Las cargas. Muy bien, Aries, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago un streaming, no te los pierdas, si están re divertidos, activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Para lecturas privadas, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente, en la descripción del canal están todos mis datos, ¿sí? Así que vamos a empezar con tu interpretación. Antes que nada, quiero hablar más o menos los signos que veo que estén involucrados en esta lectura. Igualmente, seguro, algo va a coincidir con tu ex. Bien, podemos estar viendo el signo de Virgo, podemos estar viendo el signo de Aries, mismo, Libra, Géminis, Sagitario, Pisces, Acuario. Bueno, más o menos esos son los signos que me aparecen acá en esta lectura. Pero igual, claramente también podés estar conectando con el ascendente de tu ex, ¿sí? Y en el caso de que tengas mucha coincidencia con lo que vos mismo sentís, es porque claramente después de ser una lectura espejo, ¿ok? Así que bueno, en cuanto a los sentimientos, Aries, me sale una rueda de la fortuna, ¿sí? Esta carta cuando sale habla mucho sobre varias opciones. Una puede ser un amor tóxico, un amor que no te deja evolucionar, que está lleno de celos, que está lleno de situaciones que no son constructivas. Un corazón cansado, un corazón que un día está contento, otro día está triste. Que tiene abrupto, o sea, que está constantemente con un intercambio de sensaciones y de sentimientos que dan vuelta todo el tiempo, ¿sí? Quizás un día está bien, otro día está súper depre, me lo dice también esta carta, ¿bien? El 9 de espadas, habla sobre un estrés, sobre una situación que viene por las noches. Como que durante el día pone la cara, está bien, y habla como que su corazón está tranquilo, sin preocupaciones, ya sanado. Pero la noche viene la culpa y, bueno, el dolor, ¿sí? Habla de un corazón dolido, ¿ok? Que no está seguro o segura si lo que le pasa con vos es un capricho, una ilusión, podría decirse. Porque me sale el 4 de copas. Las copas en el tarot son los sentimientos, las emociones, ¿sí? Y el 4 de copas me habla de eso, me habla de que no está convencido, que está saturada, saturado. Y que esto es una ilusión, que no sabe si recibir o no afecto, si volver a vulnerar su corazón sin dar afecto. Habla mucho sobre un corazón que se está acostumbrando al desapego, que está viviendo un duelo. Y, bueno, esto es claramente un día sí, un día no. Son emociones que tiene que empezar a controlar. Y a entender que, bueno, en este momento ustedes claramente están separados. Entonces, bueno, es como que está en este proceso ese corazón, ¿sí? En el proceso del desapego. En cuanto a los pensamientos, Aries. Me sale el diablo, haz de copas invertido, dos de espadas, el carro. Son pensamientos que, de indecisión pura, ¿sí? El 2, siempre es tomar una decisión, dos de espadas, me habla sobre estar entre la espada y la pared. Sobre no saber si seguir escuchando su corazón o pasar página. Su mente en este momento claramente está en esa decisión de adecuarse a la situación que está viviendo. Y, bueno, pasar de los sentimientos y los pensamientos para poder sobrellevar claramente este duelo. Y al salirme la carta del diablo, yo diría que quizás hasta esté con o rencor o temando decisiones muy infantiles de conocer mucha gente, para olvidarse, por despecho. Eso también podría ser una opción de la lectura. Y al carro invertido, hablan mucho sobre una opción que no está ahí bloqueada por completo. Bloqueadísima. Bloqueadísima. Pero, bueno, su indecisión está. Porque por momentos te ama y por momentos te quiere olvidar. Está en esa etapa. Y, bueno, en el caso de que no sepas las etapas del duelo, buscá en YouTube que vas a tener unos videos buenísimos que te explican súper bien. Bien. Acciones a futuro, Aries. La templanza. Haz de espadas. Hermitaño invertido. Y el cinco de bastos invertido. Realmente son muy buenas cartas. La templanza, hablas, más allá de todo lo que dice esa carta, es la comunicación. Una transmisión de ideas fluidas, donde se genera una nueva comunicación. Donde claramente vuelven a hablar, pero ya incorporando una fluidez. Donde no sentís el miedo de mandar un mensaje. A ese punto. Haz de espadas es el inicio. Los haces son inicios en el tarot. Y el haz de espadas es el inicio de una idea. De una situación. Donde agarra las riendas de la situación y se mueve. Bueno, cinco de bastos invertido habla de que puede lograr mantener un equilibrio para no generar una discusión. ¿Sí? Yo creo que a esta persona lo que le pasa es que tiene muchas ganas de comunicarse con vos. Porque todavía necesita hablar cosas que no entiende. O necesita tener una comunicación aclaratoria. Hay algo que tiene que hablar con vos. No sé, eso adecuado a tu historia. Entonces veo eso. Veo que claramente está con muchas ganas de una comunicación. Ya lo tiene como una idea. Así que vamos a ver si para esta quincena se da la acción. O bueno, ya sería para la quincena que viene, Arias. Pero bueno, en cuanto a eso. En cuanto a reconciliación, no. No se ve, por lo menos para esta quincena. Ahora sí comienzo de comunicación. Así que para lo que viene la lectura me parece espectacular. Que vuelvan a conectar nuevamente. Y en la carta de Yosem me salen las cargas. Así que creo que este tiempo de alejamiento que tenés con esta persona. Lo que dice la carta hoyo más que nada es que te liberes de esas cargas. De esos pensamientos que no sirven. Que no son identificantes. Que tenés que cambiar vos también. Para que en el día de mañana cuando se dé la oportunidad nuevamente de que vuelvan a hablar. No se transmita lo mismo. Se transmita algo nuevo. Otra luz. Donde genere a tu ex una esperanza de que quizás se pueda dar un cambio. Claramente la fórmula anterior no sirvió, Arias. Y nueva cuenta, nuevo resultado. Así que más que nada para que lo tengas en cuenta de que aproveches este tiempo de cero contacto. Si es que lo tenés. Para también hacer una introspección. Y sacarte todas esas mañas quizás que no son edificantes. Bueno, Arias, espero que te haya gustado esta lectura. Si conectaste conmigo te invito a que dejes un comentario bajo el video. Si es con respeto queda en el chat. Obviamente compartí el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos muy prontito en los próximos videos de Ex Pareja. Primera quincena de Enero 2020. Te mando un beso, Arias. Hasta luego.